Ella me llama pa' que le suba la nota Humo, humo, humo que la vuelve loca Con el perreo que te toca y te azota Yo te exploto la nota Ella me llama pa' que le suba la nota Humo, humo, humo que la vuelve loca Con el perreo que te toca y te azota Yo te exploto la nota Con este ritmo pa' que rompa Esta se va de jumpa Pon el trago en el piso Y solita ella se dobla Disculpe una diabla Actúa y no habla Esta noche está conmigo Y después habrá cadabra Ella me baja y me sube Me trepa hasta las nubes Siempre abre está Empieza el calor y sube Un perreo drástico Sin turita y plástico Ella se va conmigo Porque sabe soy un sátiro Ella me baja y me sube Me trepa hasta las nubes Siempre a prestar Empieza el calor y sube Un perreo drástico Sin turita y plástico Ella se va conmigo Porque sabe soy un sátiro Ella me llama pa' que le suba la nota Humo, humo, humo que la vuelve loca Con el perreo que te toca y te azota Yo te exploto la nota Yo te exploto la nota Ella me llama pa' que le suba la nota Humo, humo, humo que la vuelve loca Con el perreo que te toca y te azota Yo te exploto la nota Se le nota está bien loca Se tira movimiento que la falda se disloca Dobla la rodilla que esa te guata y te toca El sudor se te brota Trépate en la mesa y mueve que esto hasta que rompa Ella me baja y me sube Me trepa hasta las nubes Siempre a prestar Empieza el calor y sube Un perreo drástico Sin turita y plástico Ella se va conmigo Porque sabe soy un sátiro Ella me baja y me sube Me trepa hasta las nubes Siempre a prestar Empieza el calor y sube Un perreo drástico Sin turita y plástico Ella se va conmigo Porque sabe soy un sátiro Ella me llama pa' que le suba la nota Humo, humo, humo que la vuelve loca Con el perreo que te toca y te azota Yo te exploto la nota Ella me llama pa' que le suba la nota Humo, humo, humo que la vuelve loca Con el perreo que te toca y te azota Yo te exploto la nota Yo la controversia Towi J. Antony Towi Desde el área central J. 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 Antonio de Beat, papá Nosotros somos los champions Tu sabes que yo Te exploto la nota ¡Gracias por ver el video!